¡Vamos a empezar a ver! ¿Vale? Los contenidos que se corresponden con el primer tema que os va a entrar para el examen de Historia de la Psicología. ¿Vale? Este es el primer tema que os entra como contenido teórico. Recordad que los cuatro primeros temas no os entran para el examen, pero os recomiendan que lo leáis en casa para tener una mayor comprensión de la materia y demás. ¿Bien? ¿Algunos se han leído los cuatro primeros temas? ¿Qué es el primero? ¿Qué preguntas hago? ¿Cómo? Ni tanto, ¿no? Como no se están palestando. Bueno, pues vamos a empezar con el tema cinco. ¿Vale? Vamos a empezar a estudiar a este señor de aquí que se llama... Wilhelm Wunsch. ¿Por qué empezamos a estudiar a este señor de aquí? Porque dicen que con él empezó lo que es la Psicología Moderna. ¿Vale? Y siempre en todos los temas que vayamos a ver de Historia de la Psicología vamos a hacer una pequeña contextualización de en qué momento histórico estamos y por qué una determinada teoría surge, tiene éxitos, tiene éxitos, tiene éxitos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando Wilhelm Wunsch empieza a hacer sus estudios, propone sus teorías y demás? Lo que pasa es que en las universidades alemanas y en concreto en la Universidad de Berlín hay un proceso un poco de reestructuración. ¿Vale? Un proceso de reestructuración que corre a cargo de este señor de aquí. ¿Vale? Que estaría como el Ministro de Cultura de Alemania en ese momento. ¿Qué es lo que pretende hacer Wilhelm Wunsch Fumbo? Pues que todas las universidades y en concreto en la Universidad de Berlín tengan un conocimiento estructurado, riguroso. ¿Vale? Que sea un cuerpo unificado, ¿vale? De disciplinas. Porque hasta el momento en las universidades de Fumbo no se podía estudiar para ser médico, abogado o sacerdote. Entonces, este señor de aquí propone que todas las disciplinas que se den en su universidad tengan un cierto rigor científico, ¿vale? Que sean un cuerpo ordenado de conocimiento. Y ahí, en esa estructura o en ese interés por organizar y por ordenar, surge la figura de Wunsch. ¿Vale? El objetivo que persigue Wunsch a lo largo de su vida es explicar cómo funciona la mente y las leyes que la gobiernan. ¿Vale? Yo quiero explicar por qué la mente funciona de una determinada manera, por qué percibe un estímulo sensorial, por qué lo procesa de una determinada manera y por qué hay una respuesta. Bien, lo que va a cambiar va a ser a lo largo de su vida el objeto de estudio, ¿vale? Y el método que utiliza. Vamos a ver cómo él tiene una primera etapa, ¿vale? Que le llaman la etapa de Heidelberg, ¿os suena algo, más o menos? ¿No? Bueno, ahora os lo explico, ¿vale? En una primera etapa, Wunsch se dedica a estudiar la mente individual, la mente de un solo individuo. Y se centra en un objeto de estudio muy concreto, que es cómo funciona la mente cuando percibe un estímulo sensorial. ¿Bien? Esto lo hace creando un instituto, bien, Leipzig, ¿bien? Y publicando un tratado que se llama Fundamentos de Psicología Fisiológica, ¿vale? Esto en la primera etapa de Wunsch, la de Heidelberg, ¿vale? ¿Qué va a pasar en la segunda etapa de Wunsch? ¿Qué va a pasar en el año 1920? Que publica otro manifiesto donde estudia no la mente individual, no el proceso perceptivo de un solo individuo, sino que trata de estudiar lo que es la mente global, la mente de la comunidad, ¿vale? Y habla de lo que es la mente de una sociedad entera. ¿Bien? ¿Qué veremos en esta primera etapa, en la etapa de Heidelberg? Que el ABA habla de un método que le llama introspección experimental, un método muchísimo más riguroso. ¿Qué método utilizará en esta segunda etapa de Psicología de los Pueblos? Un método que se llama histórico comparado, ¿vale? Aquí yo estoy estudiando a un único individuo, ¿vale? Como se produce, por ejemplo, la percepción de un estímulo sensorial muy simple. Aquí lo que estoy estudiando, ¿vale? Es el producto de la mente colectiva, o sea, lo que puede ser el lenguaje, las obras de arte. ¿Bien? Vale, pues esto es de todo lo que es la teoría de Wundt, de todo lo que Wundt nos quiere transmitir, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo, uno por uno, cada una de sus fases. ¿Bien? ¿Dudas hasta el momento? ¿Sí? Bien. Primera etapa de Wundt, ¿vale? La que le llamamos sus inicios en Heidelberg. ¿Vale? Ojo, cuando este señor, este no es Wundt, este es Wundt, ¿vale? Cuando Wundt dice por primera vez sus teorías, no existe la disciplina de psicología como estudio independiente. Entonces, él que tiene formación de médico, ¿vale? Que le estudia medicina y empieza su instrucción más allá de lo que es la carrera con este señor de aquí, Germán, Don, Germán. Y se interesa principalmente por cómo se produce la percepción sensorial, la percepción de un determinado estímulo y cuál es el proceso mental, ¿vale? Entonces, utiliza un concepto que le llama inferencia inconsciente para referirse como los estímulos sensoriales y como las sensaciones que yo obtengo a través de esos estímulos sensoriales se van agrupando entre sí y van formando conceptos cada vez más abstractos, como pueden ser las ideas o las percepciones. ¿Bien? Ese fenómeno de diferencia inconsciente que no es más que agrupar los estímulos sencillos o las sensaciones cada vez más sencillas en algo más grande y más abstracto se rige por una serie de leyes que nos dice que son las leyes de la lógica. De tal manera que yo parto de un ejemplo de simple y por agrupación voy creando representaciones, conceptos, ideas y por último sistemas. Bien, esto es la base de Wood, la base de su primera etapa, de la de Heidegger, de la de rigurosidad, de la de querer experimentarlo sencillo, de la que sea muy riguroso. ¿Bien? ¿Dónde deja plasmado todo esto? En esta obra de aquí, que se llama Fundamentos de Psicología Fisiológica. Esta es la primera obra de Wood, que la primera edición es del año, espera, 1873, pero que después ha sido reeditado, ojo, seis veces. Y cada vez que fue reeditando su puerto de conocimiento científico, le va añadiendo cosas, va modificando cosas y demás. ¿Vale? En la primera versión de Fundamentos de Psicología Fisiológica, ¿qué nos está diciendo Wood? Pensad que nos estamos centrando en estímulos muy sencillos, en fenómenos perceptivos, en fenómenos que son muy rigurosos y demás. Pues nos dice que la experiencia vital, o sea, la experiencia perceptiva, es ontológicamente una e indivisible. Pero que yo esa experiencia vital o esa experiencia perceptiva la puedo abordar de dos maneras distintas. Desde un punto de vista externo o desde un punto de vista interno. Conocimiento hacia adentro de nuestros procesos mentales, objeto de estudio de la psicología. ¿Vale? Y él nos dice que el camino intermedio entre estas dos posturas es el cambio de estudio de lo que sería la psicología de tipo fisiológico. ¿Qué sería lo más básico de esa experiencia vital? ¿Qué sería lo más elemental de esa experiencia vital? Lo que le llaman los elementos psíquicos. O sea, las sensaciones y los sentimientos. Y a partir de esos elementos psíquicos básicos, como pueden ser las sensaciones y los sentimientos, y mediante la aplicación de una serie de leyes y principios, yo iré teniendo, por agrupación, formaciones psíquicas, conexiones psíquicas y, por último, productos psíquicos. ¿Bien? ¿Alguien tiene dudas? ¿Todo bien? ¿A qué se refieren los productos psíquicos? Estos son los productos de la vida colectiva. Estos sí que son el lenguaje, la cultura, esto sería lo que él aborda en esa segunda parte que tengo yo de psicología de los pueblos. ¿Vale? Eso es lo que le llama él los productos psíquicos, productos de la colectividad, por decirlo así. ¿Vale? ¿Qué es lo que estaría abajo de todo de lo que Gunt quiere estudiar? Sensaciones, producidas por el mundo externo a través de los sentidos, perfecciones, ¿vale? Ojo, y sentimientos, producidas por el mundo interno. La agrupación de sensación y sentimiento da origen a representaciones o ideas, agrupación de percepciones y demás, ¿vale? Y afectos, agrupación de sentimientos. Y decimos que de aquí a aquí, yo voy pasando, ¿por qué? Porque aplico una serie de principios o una serie de leyes, ¿vale? Que decía Gunt, que eran las leyes de la lógica. ¿Qué principios aplicaré? Estos de aquí. ¿Vale? ¿Qué nos dice Gunt? Oye, que para pasar de un lado a otro, ¿vale? Las leyes generales del desarrollo psíquico me dicen que el contenido es cualitativamente superior a la suma de los atributos de sus elementos componentes. Principio 1 de la ciencia es creadora. Me dice que el significado del contenido depende de sus relaciones como el resto, las relaciones líquicas. Y me dice, la posición de contenido se refuerzan mutuamente, los contrastes, ¿vale? Estos principios, ojo, que están expresados en una serie de leyes lógicas que le llaman ley del funcionamiento mental, ley de la heterogeneidad de los fines y ley del desarrollo hacia los antagonistas. ¿Bien? Vale, primer conocimiento que queremos saber de Gunt. ¿Vale? En esa primera etapa de Gunt, ¿qué es lo que pesa más? Pesa más su formación médica. ¿Vale? Él es médico y se interesa por un contenido o por un objetivo particular que es la percepción sensorial. ¿Vale? Entonces, él trata de analizar qué es lo que está pasando en mi mente cuando yo percibo un estímulo. Sencillo, como puede ser una mancha, como puede ser un sonido, como puede ser lo que sea. ¿Vale? Entonces, esa es la base de la que yo parto. Voy a estructurar todo el conocimiento o voy a estructurar mi teoría. Esta primera teoría, ¿dónde la dejo expresada? En él, fundamentos de psicología fisiológica. ¿Qué es lo primero digo? Oye, fundamentos de psicología fisiológica, ¿qué es eso de la psicología fisiológica? Pues es camino intermedio entre una percepción externa, ¿vale? Lo que está pasando en el interior. Entre lo que es el objeto de estudio de la medicina y lo que es el objeto de estudio de la psicología. Y no es más que la aplicación de los principios, ¿vale? Que todos los médicos estaban haciendo en ese momento a un objeto totalmente distinto, que es lo que me está pasando en el interior. ¿Bien? Entonces, en esa primera versión de fundamentos de psicología fisiológica, Gunda expresa lo que es su teoría. Yo me voy a basar en esto y voy a decir, oye, lo más básico de todo de una experiencia vital es sensación o percepción, ¿vale? Eso es lo más simple, lo más elemental. A partir de ahí surge lo más complejo. ¿Por qué? Porque voy pasando de sensación y percepción a emoción, a sentimiento, a concepto, a idea, ¿vale? Aplicando de lo más básico una serie de leyes, que él dijo que eran las leyes de la lógica, ¿vale? Y que se regían por una serie de principios. Síntesis creadora, pim, pam, pum, pam. ¿Vale? Pues partiendo de lo más básico y aplicando esa serie de leyes, yo llego a los conceptos más abstractos. ¿Bien? Esto es lo que él me expresa en Fundamentos de Psicología Fisiológica en su primera versión. Su teoría de lo que es, lo que él va a experimentar. ¿Bien? Ojo, el paso de un concepto elemental a un concepto más superior, aplicando estas leyes de aquí, no es un paso pasivo, ¿vale? Entran en juego en el paso de un concepto a otro, lo que es un fenómeno atencional. Yo me estoy fijando en determinadas cosas de la percepción, me estoy fijando en determinadas cosas de un sentimiento. A ese proceso atencional, él le llama a percepción. ¿Bien? ¿Sí? ¿Tenéis claro lo que pretende él hacer en esa primera etapa de Heidelberg? Tui, ¿entendéis? Levantad las manos y entendéis. Vale, perfecto las tres. ¿Vale? Entonces, en esta primera etapa de él, fijaros, vengo de un contexto muy estructurado, vengo de un contexto médico donde todo está muy definido, y voy a utilizar lo que hacen los médicos, a un objeto distinto que está sin explorar, que es la mente humana. ¿Vale? Fundamento de Psicología Fisiológica, donde expresa la teoría por la que él se va a basar. ¿Vale? ¿Dónde va a desarrollar el método? Cuando él crea un instituto de psicología en Leipzig. Fundamento de Psicología Fisiológica me dijo, me voy a avisar conceptualmente en esto. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Lo voy a desarrollar aquí. Y entonces crea un instituto de psicología, bueno, pues que tiene su propia revista para difundir los avances que nos están de nuevo y demás. ¿Vale? Y donde él lo que hace es aplicar los métodos y técnicas de los estudios experimentales y objetivos de la fisiología, de la medicina, ¡ojo! A un nuevo objeto de estudio como es la psicología. Bien, este nuevo método de utilizar todo lo que está haciendo la medicina a un nuevo enfoque como es la percepción sensorial, él le llama auto-observación experimental. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pretende conseguir con él? Tener una pequeña idea de lo que está pasando dentro de la mente cuando yo someto a un individuo a un experimento muy sencillo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Coger personas que estén entrenadas, como pueden ser estudiantes del propio Instituto de Medicina, ¿vale? Y les sometió a todos a la misma condición experimental. Oír un sonido, ver una mancha, ver un tal. Y se dedicó a medir todo lo que pasaba entre lo que él presentaba el estímulo y obtenía una respuesta del individuo. ¿Vale? Y al mismo tiempo le pedía a estos sujetos que le hiciesen un pequeño relato de lo que ellos consideraban que pasaba por su mente o de cómo se producía ese proceso perceptivo. ¿Vale? Y en base a eso, ¿vale? Él lo que trataba de hacer era un poco estimar lo que estaba pasando en la mente del individuo cuando tenía un proceso simple como puede ser escuchar un sonido. ¿Vale? Este método que aplica él en Leipzig se llama auto-observación experimental. Y no es más que aplicar los métodos de la medicina al objeto de estudio de la psicología. ¿Bien? Wundt me dice, ojo, que esto de la auto-observación experimental yo se lo puedo hacerlo con estímulos muy sencillos y en entornos muy controlados. ¿Vale? Y que no puedo extender este método de estudio a todo lo que no sea simple y llanamente, poco menos que una percepción sensorial. Esta limitación que impone Wundt a su método es lo que le va a enfrentar posteriormente a la escuela de Wundt. Wundt, que ya lo veremos en el capítulo siguiente. ¿Por qué? Porque la escuela de Wundt coge el método de Wundt de auto-observación experimental y dice, sí, sí, tú solo lo utilizas para la percepción, tú solo lo utilizas para lo más sencillo, lo que son los elementos sensoriales básicos. Yo lo voy a aplicar a lo más complejo y voy a hacer auto-observación experimental para procesos de pensamiento superior. Entonces te puedes imaginar que a Wundt le hizo una gracia del copón. ¿Vale? Wundt-Burgo dice, voy a hacer lo que tú dices, de experimentos controlados, pero para estudiar, por ejemplo, la memoria, el pensamiento, procesos superiores. Wundt no estaba de acuerdo porque decía que para estudiar la memoria, el pensamiento, procesos superiores, había un método distinto. ¿Vale? Que es el histórico comparado y es el que él va a aplicar en esa segunda fase de estudio. ¿Bien? ¿Entendemos? ¿Lo entendemos? Entonces, la primera fase de Wundt-Heinzleger, ¿en qué se basa? En el origen médico, en el estudio de elementos muy sencillos, ¿vale? Y en un entorno muy controlado, que es el de la auto-observación experimental. Teóricamente, ¿en qué se va a basar? Agrupaciones de lo más sencillo para formar lo más complejo, mediante un proceso que se llama inferencia inconsciente y guiado por un proceso atencional que se llama apercepción. ¿Cómo voy a estudiar todo eso que pasa en mi mente, pa, pa, pa? A través de la auto-observación experimental. ¿Bien? Evidentemente, esta primera fase de Wundt, de rigurosidad, ¿vale? Y de experimentación controlada, es la que pasa a la posteridad, la que nosotros aplicamos en nuestro día. La segunda fase de Wundt, que es la de la psicología de los pueblos, es la que ha quedado un poco más relegada. Los continuadores de Wundt, la escuela de Gurtburgo, ¿en qué se basa? En la auto-observación experimental, ¿vale? Y esto queda un poco en segundo plano. Pues Wundt consideraba que este era su mejor trabajo, que por esto era lo que él debería ser, la leche bendita, y renegaba un poco de su primera fase, de la de Heidelberg. Bien. ¿Estáis o no estáis? ¿Nos perdemos o no nos perdemos? Fácil, o sea, esto es teoría por ahí dura. Vale. ¿Qué va a pasar en esta segunda fase de Wundt? ¿Qué va a pasar desde 1900 a 1915 hasta 1920, que es cuando publica la psicología de los pueblos? Que él va a estudiar todo lo que produce la mente colectiva, o todas estas manifestaciones, ¿vale?, de la dificultad. ¿En qué se va a basar para llegar a este razonamiento de que ahora voy a estudiar la mente colectiva? Si vemos que tenía un antecesor cuando hablamos de Heidelberg, aquí también tiene unos antecesores, que son Lázarus, este señor de aquí, y Steindlal. ¿Qué nos dice Lázarus? Que los acontecimientos colectivos se deberían poder tratar como procesos análogos a los que sucede en la mente individual. ¿Qué nos dice Steindlal? Que el lenguaje y el habla están ligados con el pensamiento de los grupos humanos. Pues estos dos son lo que le da el antecedente teórico para que él se lance a estudiar los productos de la mente colectiva, basándose en el lenguaje y en otras manifestaciones culturales, como pueden ser la pintura, la religión y demás. Bien, ¿dudas? ¿Qué nos dice? ¿Habrá similitudes entre la mente individual y la mente grupal? ¿Serán similares? ¿Serán distintas? ¿Se entrecruzarán la una y la otra? Pues Gumbro dice que la mente individual y sus leyes eran prioritarias y antecedían al hecho social. Y después nos dice todo lo contrario. No son dos rivalidades individuales, sino que se van, por decirlo así, entrecruzando lo que es la mente del individuo o lo que es la mente de la sociedad. Y tres elementos principales guían su teoría. La unidad psíquica de la especie, la intersubjetividad y síntesis creativa y los productos psíquicos o espirituales. ¿Qué quiere decir cada uno de estas cosas? Venga, que no nos queda nada. ¿Qué quiere decir la unidad psíquica de la especie? Dice que al igual que sucedía con otros rasgos, Gumbro creía que todos los seres humanos presentan una unidad psíquica común y que sufre organizaciones en función del medioambiente en el que se desarrollaba el interés que tiene. No era por estudiar los procesos por lo que esta unidad se había diversificado, sino las leyes psicológicas que lo regían. ¿Qué nos está diciendo Gumbro creando cuando él habla de la complejidad de la acción que los seres humanos construyen en su unidad psíquica como especie mediante las interacciones entre ellos, teniendo una especie de síntesis creadora? ¿Qué nos está diciendo Gumbro también cuando habla de productos psíquicos y espirituales en la mente grupal? ¿Vale? Yo tengo que estudiar esos productos objetivos, como pueden ser las obras de arte, textos, imágenes o palabras. ¿Vale? Y aquí cambio el método completamente, ya no hablo de auto-observación experimental, sino que hablo de un método comparativo e histórico. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? El método, resumen de la figura de Gumbro, este de aquí, siempre va a querer estudiar cómo funciona la mente, cuál es el sistema psicológico, solo que en dos vertientes diferentes. En uno habla de los procesos psicológicos más alimentares, la percepción, y en esta segunda fase habla de los procesos psicológicos subjetivos, los que son un producto de una sola comunidad. ¿Bien? ¿Qué es lo más básico? Percepciones y sensaciones. Agrupaciones de estos son ideas, imágenes, emociones y sentimientos. De aquí a aquí, yo voy a pasar por un proceso que se llama inferencia inconsciente. Y esto lo voy a estudiar mediante la auto-observación experimental, mediante la introspección experimental. ¿Bien? Esta es la primera etapa de Gumbres. ¿Cuál es la primera etapa de Gumbres? ¿Cómo se llama? Los momentos de psicología subjetiva. Pues también, empieza por H. Heidegger. ¿Vale? Esta es la primera etapa de Gumbres. ¿Vale? Se interesa por la mente del individuo. Lo mide todo, lo registra todo. ¿Bien? Segunda etapa de Gumbres. La etapa de psicología de los... pueblos. Ya no me interesa la mente individual. Ahora quiero saber cómo funciona la mente colectiva. ¿Vale? Mente que está determinada por un momento histórico, por una diversificación, por un medio ambiente. ¿Vale? Ya no voy a estudiar sensaciones, imágenes, sentimientos, percepciones. Ahora yo voy a estudiar lenguaje, arte, textos. ¿Vale? Y voy a hacer... Ojo, no una autoobservación experimental, sino un análisis histórico-cultural de esos textos y de esas obras de arte. Bien. Su teoría es la suma de estas dos. De psicología de los pueblos y de psicología experimental. Esta, más ligada al contexto médico en el que él nace. ¿Vale? Y esta, más ligada al mundo social. Bien. ¿Lo tenemos claro? ¿Túy? ¿Cómo lo lleváis? Bien. Pues venga, encender el micrófono que ahora vais a tener que contestar una pregunta. Vale. ¿Ha quedado claro esto? ¿Veis las diferencias entre la primera etapa de Wund, la segunda etapa de Wund, etcétera y demás? Vale. Pues lo que tenéis que hacer en casa es leeros el texto que viene asociado a este tema. Que es... Los métodos de la psicología. Bueno, si me voy a seleccionar un texto para hacer comentarios de este fragmento de aquí, ¿qué palabras es posible que salgan? Es posible que salgan que... Autosituación experimental, pictórico comparado... Están hablando que... De los métodos que va a seguir con ellos. ¿Bien? Vale. Vamos allá, entonces. A ver, las de tú y... Recordadme los nombres, que no me acuerdo. ¿Sara? Ahí estamos. A ver, la de la izquierda de todos, la que tiene la bufona de color verde. ¿Yo? ¿Yo María Luz? ¿María Luz? María Luz. María Luz. Muy bien. Me voy a acordar la siguiente bien. ¿La de blanco? Ana. Ana. Y otra Sara, ¿no? No, Charo. No, no lo escucho, no. Charo. Charo. Sí. Vale. Charo. Ana, María Luz. Ahí va vuestra primera pregunta. Como sois solo tres, os dejo que os pongáis de acuerdo, ¿vale? A ver. Para el Gunt que inicie su etapa en Heidelberg. Situaros. ¿Qué hace el Gunt en esa primera etapa de Heidelberg, no? La inferencia inconsciente. A. Supone que las sensaciones superen en un plano veramente consciente de carácter representacional. B. Tiene una naturaleza evidentemente silogística, de carácter lógico y de naturaleza representacional. C. Ambas respuestas son correctas. ¿Qué? Venga, tú denses, que no se diga. A ver. Venga, el tema de la etapa de Heidelberg. ¿Qué es lo que estudiamos? Mente individual o mente grupal? Mente individual. Mente individual. Uy, me entendí igual. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Vale? Empieza de lo más básico. Y ahora lo más complejo. Es lo que se llama. ¿Ve? Inferencia inconsciente. ¿Ve? ¿Ve? Vale. Chicos. Inferencia inconsciente. No puede ser eso. Claro. Claro. ¿Vemos? ¿Vemos? ¿Ve? ¿Ve? En un plano meramente consciente, de carácter representacional. ¿No? ¿Qué pasa con la representación? ¿Qué sucedía? Cuando había agrupaciones, pimpam, pimpam. Si esta no puede ser, esta no puede ser. Y la unidoción correcta, la ven. ¿Tui? ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo entendéis? ¿Ve? Venga, os voy a pasar la siguiente, que también lo vais a contestar vosotras. A ver. La actitud que me ha olvidado de que su psicología de los pueblos hacia la unidad psíquica de la especie es de que aceptación, inferencia o rechazo. No le dais pistas a las del cuello. A ver, Mariluz, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? A ver, chicas, decidme una opción. A ver, ¿es la A? ¿Creéis que es la A? No. ¿No sabemos? B. ¿Es la B? B. Tampoco sabemos. Bueno, vamos a ver. ¿Vosotros, un poco de vera, tenéis alguna idea de cuál puede ser la respuesta correcta? ¿Qué piensas de tú y por qué es la A? Pensar que en esta última frase que tiene yo no estudia la mente individual, estudia la mente colectiva, ¿vale? Y me dice, oye, hay diferencias culturales entre nosotros, pero hay una raíz común. Eso es a lo que se refiere la unidad psíquica de la especie humana. Yo tengo un punto en común. Va a haber diferencias entre nosotros, ¿vale? Debido al medio ambiente cultural en el que cada una de las bases se desarrolla, pero la base es la misma, ¿vale? A mí me interesa estudiar estas diferencias, pero no estoy renegando de que tengan un origen común. Después digo que la mente colectiva, que es una especie de síntesis creadora, o sea, que produce elementos, como puede ser la cultura, como pueden ser los obras de arte, como puede ser el lenguaje, y estudia esos elementos, que es lo que le llamaba los productos psíquicos. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Eso sería lo que hace él en esa segunda parte, ¿bien? Venga. En el nivel más general del sistema que Wood presenta en sus famosos fundamentos de psicología fisiológica, se plantea que la experiencia digital es ontológicamente rara. Pero también, desde un punto de vista metodológico, puede abordarse a partir de RAS. Venga, escojerme la opinión correcta. ¿Venga, escojerme la opinión correcta. ¿Venga, escojerme la opinión correcta. ¿Venga, escojerme la opinión correcta. Yo puedo abordarla desde un punto de vista externo, inmediato por los objetos, que es lo que hacía la medicina, ¿vale? O puedo abordarla desde un punto de vista interno, que es lo que pretende hacer la psicología. Y Wood lo que propone es coger el método que es, que es el de aquí de la medicina, y abordar este objeto de estudio que es la psicología, que es lo que está pasando en el interior. Pero la experiencia vital, o la experiencia perfectiva, es una única experiencia. ¿Bien? ¿Lo entendéis, Intui? Venga, que nos queda la última y ya nos vamos, no os preocupéis. Frente a la aproximación fisiológica, la aproximación metodológica, propiamente psicológica, que Wood presenta en sus fondamentos de psicología fisiológica, se caracteriza por ser que, inminente y relativa a la circunstancia para conocer el futuro que se supone que aconteció, inmediata y relativa al conocimiento de nuestros propios procesos mentales, y en tiempo recesionado sobre ellos. Inmediata y relativa a los objetos del mundo externo que podemos conocer a través de los sentidos. Chicas, aquí en Pontevedra, algunos dicen la vida, otros dicen la fe, la fe, la fe. Yo no voy a estudiar los objetos del mundo externo, chicos. Yo en esta primera clase, lo que quiero saber, es qué está pasando en mi mente. Los objetos, ¿quién se encarga de estudiarlos? La medicina, quien sea. O sea, yo en esta primera etapa de psicología fisiológica, con el método de introspección experimental, de autoexperación experimental, lo que quiero saber es qué procesos mentales están sucediendo en el individuo, desde que yo le presento un estímulo, hasta que le mete una respuesta. Por eso mide el tiempo de reacción, el tiempo de no sé cuánto, el tiempo de reacción, le pide al individuo que le haga un pequeño informe de lo que está pasando en su mente, porque él quiere conocer esto de aquí. ¿Lo entendéis? Sí. Tú y, ¿entendéis la diferencia? ¿Qué habíamos dicho? Que la experiencia de Vittel era una, una e indivisible, y que se podía ver desde fuera, desde el mundo externo, o desde dentro. ¿Bien? Bueno, pues con esto terminamos en tema 5. ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Vamos a ver a los continuadores de Vittel, que coexistieron con Vittel, que utilizaron su método, y que se llevaron a matar. ¿Vale? Adelante. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!